De los nuevos nuevecitos que viene en el nuevo sencillo de Requinto Norteño Para los hombres, para la gente de Rosario, primo El Correo de los Pérez Para la presa de San Agustín, la gente de Carretón, primo, el caballito De los nuevos nuevecitos que viene en el nuevo sencillo de Requinto Norteño, se la enviamos Tengo una secretaria muy eficiente, yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las nueve veinte, al cabo el señor que le interesa todo dar Empieza la cotorreada en la oficina, les pongo la media hora para el café Por eso es que ese trabajo ya le fascina, y cuando suena el teléfono oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chaval, lo que está re chulo, que tiene coche Nos fuimos al cine, vimos dos funciones Pero que les cuento, cuando salimos nos traía cara Caray, no sean mal pensados, ni piensen mal de María Porque eso que están pensando, les juro que sí traía Porque eso que están pensando, les juro que sí traía Bueno más primo, para Isamar, bueno Isamar Para el monstruo, saluditos a Zavala Para la mera ley, Villa Domingo, primo Para los demos, el Echeltini, el Tuna, saluditos Para Cuadra, no cuesta Para Cuadra, no cuesta Para Cuadra, no cuesta Para Cuadra, no cuesta Gracias a Zavala, compadre, saludos Para la racita del Echeltini, el Tuna, saludos Para el Robe y la gente de Domingo Y jamás saben al requinto No le peguen los compañeros Para Cuadra, Salud